Almagro ha recibido hoy la catalogación como uno de los pueblos más bonitos de España. Esta es una asociación creada para fomentar, difundir y promocionar turísticamente municipios a través de la protección y preservación de su patrimonio cultural. En enero de 2015, la red cuenta con 35 pueblos adscritos, tres de los cuales se encuentran en Castilla-La Mancha. Se trata de Valverde de los Arroyos, en Guadalajara, Alcalá de Julgar, en Albacete y la última incorporación, Almagro, en Ciudad Real. Con este sello, el pueblo tiene una promoción continua y también afronta el reto de ser un lugar de excepción, donde se vele por la armonía entre los diferentes encantos que lo configuran, turismo, gastronomía y patrimonio. Luis Maldonado, alcalde de la localidad, ha señalado que hay tres puntas de lanza a favor del turismo y son el Corral de Comedias, el Festival Internacional de Teatro Clásico y el Parador. Maldonado se muestra muy contento por entrar en este club selecto por la promoción, que eso significa. Lo que hemos conseguido es situarnos en una posición muy de salida en cuanto a la promoción exterior de Almagro. Porque, como antes os comentaba, nuestros principales visitantes vienen de Valencia, Madrid y Andalucía, pero tenemos que romper fronteras y tenemos que salir fuera. El presidente de esta asociación, Óscar Soria, ha destacado que son muy pocos los pueblos que consiguen entrar, ya que el 70% de ellos no terminan por cumplir los requisitos necesarios. Se valoran más de 30 ítems que engloban el urbanismo, la calidad arquitectónica, los tratamientos estéticos, limpieza, hostelería y restauración, así como la accesibilidad. En definitiva, lo que se pretende es que el visitante se sienta como en casa al llegar a la localidad. Soria ha recordado que tenemos que cuidar el patrimonio legado. Y animarles para seguir cuidando y seguir manteniendo el patrimonio de Almagro, porque hemos de ser conscientes de que todo este patrimonio lo recibimos prestado por un tiempo, por unos años, y es nuestra responsabilidad legarlo a nuestras generaciones futuras en el mejor estado posible. Y para ello tenemos que trabajar y luchar y son los objetivos de la asociación. Sin duda, la inclusión en esta red va a permitir a Almagro tener un mayor impacto mediático, así como gozar de mayor prestigio entre los habitantes y visitantes.